regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 45 y vamos con el comentario de el yailón del rumbo de la mañana porque hay una yailín este es el yailón, el más viral, el más viral, el yailín, el tecachi del rumbo, el tecachi del rumbo de la mañana, el tecachi, el más viral, el hijo, es mentira, que barbaridad, hasta se están rompiendo los micrófonos, bueno, buen día, equipo, gracias a Elvin, gracias a Rumba, acá está la voz, me quieren controlar, buen día dominicana, vamos a seguir analizando lo que pasó el domingo, la pela, la pela y no la pastilla, miren, miren señores, vamos a ver, vamos a ver, yo felicito la posición del PLD en el día de ayer, felicito esa decisión del comité político de decir que ellos siguen hasta mayo, yo dije ayer, yo dije ayer, y lo leí ahí en el periódico, donde ellos habían acordado que en las municipales el que quedara alante iba a ser el candidato, y pues el PLD sacó casi un millón de votos, 800 mil votos, eso es mucho voto, dobló a la fuerza del pueblo que sacó 400 mil y pico, ¿qué quiere decir eso? que el partido fuerte, el partido que tiene estructura, es el PLD, y la fuerza del pueblo era espuma y chocolate, o es, porque todavía existe, sí, espuma y poco chocolate, y yo quiero darle un consejo a Abel Martínez, ¿qué candidato llega de una vez a la presidencia? Luis tuvo que aspirar varias veces, porque incluso cuando él estaba aspirando con Hipólito, después fue candidato dos veces, y Lula duró tres veces, o sea, López Obrador también, en México, Abel le conviene quedarse en su partido, en su estructura, que siempre lo elogié, como trabajó en Santiago, porque hay que decirlo, hizo el cambio que había que hacer en Santiago, y aún era mi contrario del partido, yo lo elogiaba, pues usted, por hacer un buen trabajo en Santiago, que usted es candidato hoy, entonces, yo creo que usted debe de reflexionar, y felicito al comité político de decidir, de que ese es el candidato que sigue y va, porque fue el que sacó los votos, y yo vuelvo y solicito a Leonel Fernández, que honre la palabra, y se retire, y apoye a Abel Martínez, y que lleve a su hijo como diputado, porque están descartadas, lo siento, Elvin y Danira, el colágeno se cayó, están descartadas las posibilidades de Omar Fernández. Por otro lado, vamos a hablar de la abstención, que Kimberly, magistralmente ayer, habló de eso, y yo quiero recalcar y poner hincapié sobre la abstención, sobre la abstención. Miren, aquí hay una componenda entre ciudadanos, que no son políticos, los que se dedican a políticos, empresarios que siguen a los políticos y hacen dinero con la política, y empresarios que dan la espalda a la política. Entonces, aquí se habla de que estamos contentos con la democracia, que no queremos dictadura y exigimos que las cosas se hagan bien, pero los empresarios que le dan la espalda a la política, que el día de las elecciones, clase media, se van para su villa, se van para una playa, no van a votar, dejan que los ricos que se componen con los políticos, que le dan dinero en la campaña, para que ganen, y luego ellos sacar multiplicado ese dinero, pero, dejan que esos ricos se componen con los políticos y decidan quién gane las elecciones. Entonces, si usted que da la espalda, es cómplice de la abstención. Usted, clase media, que se va a su playa, es cómplice de la abstención, y deja que los demás elijan a las autoridades, para luego venir a salir a criticar y decir, el gobierno lo está haciendo mal, el gobierno... Sí, pero usted puso, se dio... Ojalá me dejen hablar, porque así no se puede. Usted puso la espalda a la política y no fue a votar. Entonces, usted es responsable de la abstención. Incluso usted ve muchísimos periodistas que iban atacando a los políticos, pero ese día se queda, yo no voy a votar porque todos los políticos son iguales. Y por otro lado, al extremo tenemos al pobre, vamos a llamarle así, al pobre, al de poco pudiente, que ese sí tiene necesidad. Y cuando usted lo llama para votar, te dice, ¿y qué hay para mí? Porque ese se aprovecha y dice, bueno, aunque yo reciba una ayuda del gobierno, a mí hay que darme. Aunque yo reciba una ayuda del político, a mí hay que darme. Entonces, primero, ese pobre que recibe dinero del Estado, debería obligatoriamente ir a votar, porque usted se beneficia del gobierno. Pero no. Se queda en su casa incluso ese. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que aquí hay una componenda. El político que va y le da dinero a ese pobre para que vaya y vote. Se compusieron para que el pobre elija al político, el político llegar y seguir alimentando al pobre. Pero el rico que se quedó en espalda es culpable de eso. El que no fue a votar porque tiene su billita es culpable de eso. Y entonces todos somos corresponsables del sistema que tenemos. No son los políticos nada más. Porque hay compradores, porque hay quien vende. ¿Quién se vende? Ajá. Ah, el político es malo. Ah, no, que tú te aprovechas de mis necesidades. Ah, pero tú eres el que quieres venderte. Porque tú incluso... 500 pesos que te den un día, ¿qué tú vas a hacer con 500 pesos? Comételo, bebé, tú y se acabó. ¿Va a vivir con eso? No. Entonces, esa... La gente tiene que tener conciencia del civismo. Y que la democracia... Todos somos responsables de tener la democracia. De tener las autoridades que queremos y que nos merecemos. Vamos a tener conciencia. Y la retórica de la oposición de que fue un 70% de abstención... Ha quedado demostrado con la Junta que fue un 47%. Porque los votantes del exterior no podemos sumarlos. Porque ellos votarán en mayo. Así que llamo a reflexión al pueblo dominicano que si queremos las autoridades que queremos... Si deseamos las autoridades que queremos, vamos a fortalecer la democracia y votar cuando nos llaman a elecciones. Córtalo, Isidro.